y de la pantalla completa y te digo si me empezó uno uno no me parece sí 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 parece si uno bueno yo lo veo que en directo no sé si sí también amor efe 5 dijo a los dos y el amigo está acompañando el techo mundo porque pero el tema los canciones y bajos i i i hay un pedo de los canciones de que bueno sí que miraba para los que me hago y está ahí como caliente por el final ya tengo a los dos Uy, se te hicieron bosta, abuelo cocha de tu madre, no soy yo Se murió ¡Qué frío! ¡Qué frío se hace! ¡Qué frío! ¡Sí, perro, hace frío! ¡Roll quiere matar a los costos! ¡Hace frío! ¡No hay tiempo, chicos! ¡Están llegando, hay que irse! ¡No, mentira, tráigalo! ¡Los va a dorar! ¡Vamos, vamos! ¡Lo han hecho bien, pero tienen que volver! ¡Hace frío! Y todo lo contrario, aquí no estamos asando ya ¡Ay, joder, puta, me agarro! ¡No, no, 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 no! Verano empieza aquí, este verano Este fin de semana aquí Ya debo ver, con los canjes... Este fin de semana ya tenemos el solsticio de verano ¡Ah, claro! Cambiamos ¡No! ¡No, no, no, no! La de aflojado con un toque los canjes porque... ¡No, no se cuelgan, boludo! Los canjes Lo han hecho bien, pero tienen que volver a los antes de la señal ¡No, no, no, no! ¡No dan, un set de la fusil de precisión! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Los helicópteros son nuestro medio para salir ¡Los llevaremos hacia el otro extremo del mundo! ¡Esa esa ametralladora! ¡Vaya libre! ¡Vamos, vamos! ¡Ábralo! ¡Ven los huevos de cobertura! ¡Lo logrado! ¡Gracias! ¡Me esperamos! ¡Estamos bien! ¡Ahora vuelva a la casa! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Escúbrenos con el telefónico tirador! ¡Elimine las torretas! ¡Espare los camiones! ¡Anyos! ¡Ahora! ¡Espare los camiones! ¡Espare los camiones! ¡Los! 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 sus caídos para un ratito ahí los costos trataban a ajax con una cierta reverencia justo al contrario de cómo debió de morir si lo mató ese tal rorque se tomó su tiempo y ahora estaba dando caza a los costos la federación nos atrapa nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos nuestro padre estaba en algún lugar en mitad de esa batalla había que encontrarlo homecoming santa mónica california está entre las ocho y media o nueve dependiendo de esta misión y estoy no a ver cuánta misión no tenía la creo que esta debe ser la tercera o cuarta está la quinta sí que está o ser esta y y terminado por hoy y 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 i no tiene nada que hacer acá efe para soltar listo chao o no usa que se retiren que se retiren los enemigos que se retiren que lo vamos a arrollar a ver Pau nuevo Pau, peraí Pau Pau, listo Adiós Adiós, ven y le va Pau, listo ¡Suscríbete! ¡Unas ametralladoras como tanto en ese rincaje! ¡Use los drones alguien van a destruir ese tanque! ¡Vamos! ¡Drones! ¡Suscríbete! 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 ¡Nooo! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Suscríbete! ¡La reconcha de tu hermana, boludo! ¿Una todo? ¡Si! ¡Pero, hijos de puta, boludo! ¡Es la única forma de pasar! ¡Suscríbete! ¡Y deje de nuevo, y tengo mucho cuidado de no disparar a la torre! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Más de nuevo, los drones! ¡Gracias! ¡Más de nuevo, los drones! ¡Vamos! muere el cabrón los drones de apoyo replieguense a posiciones defensivas secundarias repito, retírense todos de la playa vamos deprisa la casa de papá está en la siguiente calle me va Rayleigh Rayleigh, vamos chico contacto, al final de la calle ven y 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 hacemos la de caracas ahora a ver qué onda y las leyendas nunca mueren 8 de julio 12 46 caracas capital de la federación elías walker con los sistemas a todos los contra maduro y arranco y no conforme a margar a la buena buena esport acá yo veo acá en caracas 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, tiborón! ¡Me gustamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ah, cabra! ¡Me morí! ¡Qué hijo de puta! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Y ahora? ¡Mierda! ¡Un regalito! ¡Vámonos! 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 ¡Andamos con este carrerito duty! ¡Sí! Objetivo fallido, ¿qué onda? Mira, acá estamos, que explota toda la bosta, boludo Corre, corre, boludo Ah, te soy en la show Al ataque, al ataque, al ataque, que no dejen escapar los culiados estos ¿Qué me va a salir a recargar, hijo de puta, mientras se estaba cayendo? Uy, ahora, a esquivar nomás, ¿no? Uy, me han mandado la bosta Pero sos pelotudo, ¿para qué mierda está en el medio si le iba a atacar? Parece que ya solo quedamos nosotros dos Acabaremos con ellos, es un señal Ahora sí La mayor prioridad es sobrevivir Vamos a terreno elevado Como en los viejos tiempos, ¿eh? La ciudad se viene abajo Se nos acaba el tiempo Parece que es nuestra única posibilidad Es la ciudad de coronar Un helicóptero Un helicóptero Atenso A todos los presentes en esta frecuencia respondan Aquí costos Lo recibimos claro, Merrick Rork, vemos a Almagro, pero nos disparan Un paloeste del hotel Recibido, vamos para allá Vamos por acá Pero la puta que te parió, boludo ¿Qué hijo de puta, boludo? No moran, se pangazangan, hijo de puta, boludo Venga en todos lados, hijo de puta Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Venir acá la concha de su madre? ¿Venimos por arriba? Me alegra verlo No sentamos que se le había acabado No tiene suerte No entiende ya a abrir fuego No tenemos lo que es No tenemos el helicóptero No hay allí 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 pero la puta madre boludo con la granada y la concha de su madre boludo en serio y y ¡Vamos! 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 Concha de tu vieja boludo Otra vez de mismo lado boludo La affection de tu madre es puta también ¡Pero, por nada! que me voy retirando ya que mañana hay que laburar dale, usa hay que descansar pues nada, un placer como siempre dale dale, saludo dale, brother, hay que descanse y que mañana tenga una buena jornada igualmente, un abrazo muy grande gracias, un abrazo bye bye no, no, no no, 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 no ahí tenés pensé cumplir el objetivo y eso está peor jajaja 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 hasta luego y a la mierda vamos a ver vamos a ver ah, porque no petera, eh, bien, boludo elías no fue la chucha, elías tomé la decisión más difícil de mi vida lo solté y salvé a los demás adelantando lo que va a ser el próximo lunes, gente antes antes de que lo haga él exacto hay un hombre en Caracas que sabe dónde se encuentra Víctor Ramos lleva la I más D de la Federación muy pocos podrían considerar amigo un marrón Ramos Ramos es uno de ellos para encontrar a Ramos volveremos a Caracas donde empezó todo vale ahora sí vamos a guardar acá vamos a salir, gente vamos a tirar una raid uff ahora sí creo que estaba Manolito a ver Manolito las bombitas que lanza es un problema bueno ahí está Manolito está haciendo su intento de una ficha con el toque así que agradecido a la gente que se ha pasado en el día de hoy ahí como el amigo Ursa también ahí el amigo tiburón el eSport ahí al amigo George al amigo Arcade Susuaya que que nos tiró la raid a Blue ahí que sale el Kuda al Manolito que está en directo el teammate el second shadow cafecito al David al Gustavito Cabrera a Pablito al Rapro sí vamos a ver si soluciona esto de la de la play 4 y mañana bueno mañana se puede nos vemos con el Waylands mañana así que ahí agradecido vamos a donde insert point va a estar con el que está con el toque yo creo que tendría que borrar el juego ese y volverlo a instalar porque es rarísimo que me haya pasado eso ahí porque como te digo jugué Doom que supone que el Doom es un juego nuevo jugué el Resident Evil 4 es el Separate Way que es un juego más nuevo todavía en el juego de o sea en el almacenamiento del disco de la play y no tuve problema que yo lo tenía con el externo el de fuera así que bueno esperamos que se pueda solucionar y y ahí puedan venir los directos de juegos de play 4 que ahora después se nos va a venir ahí y el Abarth Warfare el el Black Ops 3 el World War 2 el Vanguard ahí entre otros así que se me cuidan gente un abrazo y nos vemos chau chau que se me son son